El problema es que generalmente lo reciben inocentes, afectando para siempre la vida de esa niña. Y terminó. Otra vez, otra vez, otra vez. Están durmiendo tranquilamente en su casa cuando son impactados. ¿Qué es lo que voy a sentir? ¿Cuándo vi a tu hijo morir en tus brazos? El problema es que la bala es un clara, pero a cierto tiempo, demasiados amigos de la verdad de diversas comunas del país se conocen a víctimas y son impactadas por las llamadas balas rocas. ...donde sus vecinos tienen un gran porcentaje de consultas por problemas de salud mental. Es la consecuencia desconocida de las balasteras y la... ...y con la libertad glaszena de los casos, ... Adam es una tormenta del per ondqué... ...y con estaizen a la观eta de los casos, ...y con laami数än aucht y Europas, ...y con el metam 필요fins en el mídlo. O homenaje, lo ven enス ti. Primero, mediante la creación de un Instagram interactivo que simula el viaje de una bala a través de la intervención completa del feed. En él podemos encontrar gran cantidad de contenido relevante para la causa, como recopilación de casos a través del tiempo. Argumentos técnicos desde el Colegio de Criminalistas de Chile. Hola, soy Rodrigo Marcos Quezada, presidente del Colegio de Criminalistas de Chile. Si no implementamos un Banco Nacional de Huellas Malas y Argumentos Psicológicos, abordando la experiencia postraumática. Además, el feed fue construido desde adelante hacia atrás para poder estar en constante actualización según aparecen nuevos casos. Luego un sitio web que invita al usuario a interactuar mediante un scroll horizontal que simula el viaje de la bala loca mientras se navega por el sitio. Esta navegación lleva al usuario a través de datos y casos para finalmente invitarlo a firmar por la causa. Por último, a través de guerrilla mediante stickers que simulaban el orificio de una bala pegados en lugares estratégicos como municipalidades, vía pública y transporte. Y afiches que recogieron algunos de los casos más emblemáticos de víctimas para ser ilustrados sobre balas. Al día de hoy, continuamos buscando presionar por la creación del Banco Nacional de Huellas Balísticas para terminar con la impunidad de las balas locas y apoyo psicológico de sus víctimas. Firma, comparte, detengamos el vuelo de la bala loca.